Mieres que tengo esplendor Y a todos ven la belleza La cumbia, la cumbia va a empezar Y los tambores van a sonar Señoras y señores, señora Lupita Un cordial saludo para usted, su esposo Lalito Seguidores del sonido chatito La Voz Un cordial saludo para el Peyayo Hoy en su cumpleaños, ¿verdad? No, usted cada ocho días cumpleaños este huevi No manches, Peyayo Cada ocho días cumpleaños Se me hace que te gusta todo gratis Voy a mandarle acordeamente un saludo esta noche Y darle la bienvenida La banda burra, colonia Huixotla Para el Caicito, el Pablotas Cheche para el Richard y el Chicharo Nacho Un saludo para el Guaguacuyo, el Neni, el Chucky, el Galleta Sonido sonorámico de corazón ¿Cómo se está divirtiendo Paquito Lluvia de Estrellas? Esta noche es su aniversario Ya venimos, papá Ya venimos Queremos decirle que hemos entregado O más bien vamos a entregar un reconocimiento A Paquito Lluvia de Estrellas Y yo le pido de favor, señor Benji Fírmene Ven para acá No, aquí, aquí Te hemos traído estas dos muchachas De las cuales te las puede llevar a tu casa Nada más que esta se gasta dos mil pesos diarios Esa cuatro mil O sea que te va a dejar todo completamente mendigo Queremos mandar un saludo ¿No las quieres? No, pues Si tiene el billete ¿No? De mi chave Este gato Ahora vámonos a bailar La cumbia La cumbia va a empezar Toque mágico Raúl López Llega de bonito, papá Sonido sonorámico Te saluda con mucho cariño esta noche Bonito, bonito, bonito Para que lo goce mi gente así ¡Mosicá! ¡Mosicá! ¡Venga cumbia! ¡Venga cumbia! ¡Venga cumbia! ¡Venga cumbia! ¡Venga cumbia! ¡Mosicá! ¡Esa de Colombia es su música! ¡Fuelve la cumbia! ¡Fuelve la cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Llegando los cartabales de la villa! ¡Esta es mi cumbia negra, la que tengo... ¡Llegando los cartabales de la villa, Martín Carrera! ¡Esta es mi cumbia negra, la que tengo preparada! ¡Para que la bailes conmigo, y todito es carnaval! ¡Para que la bailes conmigo, y todito es carnaval! ¡Llegando los cartabales de la villa, Martín Carrera, Martín Carrera, Martín Carrera, Martín Carrera, Martín Carrera! ¡Vamos a bailar! ¡Llegando los cartabales de la villa, Martín Carrera! ¡Este es Omar! ¡El fabuloso Grupo de los Aires! ¡Este es Omar! ¡El fabuloso Grupo de los Aires! ¡Este es Omar! ¡Llegando los cartabales de la villa, Martín Carrera! ¡Este es Omar! ¡Ya se escucha! Esta noche para Brantos, ese Borquito Chucho, la banda de Gordo. Para Diego Mito, ese picholeto, ese bandante en los ricos. Hugo Sapo, ahí en el hospital, los ladrones, la santa enfermos. Paquitos, a los camarones, Brich Achucho, la banda de los carcassos de la 29 de abril. Quiero cantar en mi mano un pedacito de la historia mellera, de la historia nuestra, caballero, y dices ¡Puede la tienda! ¡Tanta Madrela, Madrela! Para el panchillo de taco, la liga 66 La música de los barrios en México te saluda ¡Venga, pa' la tienda! ¡Puede su cumpleaños, Pimón! ¿Cómo dice? Puede bailar en Kika y también de Zapo ¡Cómo dice! Puede bailar en Kika y también de Zapo ¡Cómo dice! Pero en ningún momento ¡Pero en todos los bochos honorábicos! ¡Pero en todos los bochos honorábicos! ¡Pero en todos los bochos honorábicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Says! 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 ¡Suscríbete al canal!